¿Qué es un proyecto tan complejo como una película de animación de este tipo de nivel y de realismo y de complejidad? Necesita dos principales vertientes, la del talento y la de los fierros, por decirlo de alguna manera. La Internet no solamente ha revolucionado la manera en que se transmite y que se vende y que se proyectan los productos, sino también la manera en que se producen. Esto hace que Argentina se pueda convertir, y se haya convertido de hecho en un jugador importante a nivel mundial, porque hoy podemos producir desde aquí cosas para el mercado internacional. El talento, nosotros cuando empezamos Metegol teníamos como uno de los objetivos probar que teníamos el talento, que Argentina no era solamente un lugar de producción de ocasión cuando estaba el tipo de cambio convenía o una cosa así, cosa que nos generaba fluctuaciones. La gente venía cuando el dólar estaba caro y se iba cuando el dólar estaba barato. Lo que nosotros queríamos probar era que teníamos el talento necesario para poder establecer una base de calidad que no dependiera de los avatares de la economía. En este momento en el mundo la combinación de las industrias de animación, videojuegos y efectos visuales o BFX mueven 300 mil millones de dólares. Argentina podría ser un jugador muy importante y una fuente de ingresos muy importante a nivel mundial si ciertas condiciones de infraestructura se pudieran conseguir. Yo estoy aquí representando a la parte creativa de toda esta industria. Quería simplemente asegurarles que aquí estamos, que podemos hacerlo, que tenemos la creatividad y el talento necesario para cubrir estas expectativas si el entorno país nos ayuda.